¿Qué está sucediendo así? A ver. Hola chicos, ¿cómo están? Está llegando Nina a su casa a encontrarse con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Fíjense, esto está pasando ahora. Fíjense qué tierna esta imagen. Impresionante. Aplauso para Nina, una torta. Las amigas, las vecinas, le están dando la bienvenida en este preciso momento a Nina cuando faltan muy pocos minutos para las 7 de la tarde. Nina está llegando a Pablo Podestá, a su barrio, a su casa, a encontrarse con... Miren, miren esos abrazos. Después de 13, 14 días de estar detenida, le regalan chocolates, hay una torta. Muy tierna imagen en este momento. Ahí le dan abrazos, le dan muchos besos. Nina está muy emocionada, saluda. Fíjense, es impresionante esto. Impresionante, tenía muchas ganas de venir, tenía muchas ganas de venir. Le decía a sus hijos, quiero ir al barrio, quiero ir a casa, quiero verme con mis amigas, quiero hablar con ellas, quiero darles un abrazo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Mucha emoción. Mucha emoción de Nina, de sus amigas, esa es Zulma. Mirá, ahí le dan otro beso, otro abrazo. Esto está pasando en este momento aquí en Pablo Podestá. La saludan, más besos, más abrazos. Aplausos en este momento. A ver, Nina. Mi taparo. Mirá, mirá, mirá. Nina, ellos estuvieron cuando nosotros pedíamos por vos, los periodistas. Cuánta alegría de su gente, cuánta alegría. Y los vecinos. A ver, ¿qué dice? Que te están recibiendo todos. Bueno, ahí está la señora. Bien, bien, gracias a Dios, re bien estoy. ¿Tenías ganas de venir a ver a tu familia, a los vecinos, a todos? Los vecinos, mi familia, a mis nietos. ¿Te esperabas el recibimiento de toda tu gente? No, no me esperaba, pero yo sé que me quieren mucho ellos. Impresionante, hasta tortas te prepararon. Bueno, vamos a tomar el té en dos de todo, a todas juntas. ¿Cómo estás de salud? Porque decían que te dolían las piernas. ¿Cómo estás? Y no estoy bien. Me duele mucho la cabeza, el cuerpo, todo, todo me duele. ¿Qué horror todo lo que has vivido estos días? No tanto estar encerrada, pobrecita. ¿Qué va a ser? Me tocó esta vida y bueno. ¿Te imaginaste eso? ¿Te imaginaste estar así, 14 días? A ver, ahí sigue saludando, fíjate, mirá, 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 es impresionante. Qué buena onda los vecinos, muy buena onda los vecinos, mucha emoción. ¿Está la nuera? La nuera, la nieta, mirá, ahí está. Ahí está la nuera, la nieta, que también se preparan para saludarlo. Nina salió ayer en libertad, pero recién hoy puede acercarse acá a su casa, a su barrio. Mirá, son más de 20, más de 25 vecinas, vecinos que se acercaron para saludarla. Marce. Te puedo creer, le dice a esta chica. ¿Por qué le decís no te puedo creer a ella? Porque hace mucho que no la veo. A ella la conozco desde asícita, desde chiquita. Mirá, bueno, esto te da energía, tanto amor te da energía. Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer ahora a partir de hoy? No sé. A seguir chumiendo con los vecinos. ¿Chumean mucho con los vecinos? Se rebala uno y le digo, aquel se cayó. ¿Cómo? Aquel se cayó, aquel se cayó. ¿Estás mirando todo? Claro. Ella está bien. ¿Estás pendiente de todo lo que pasa por la avenida? Yo sí estoy en la esquina. Ah, te parás, te sentás ahí en la ventana y chumeas todo. Ah, sí, como bisagra. Bueno, cuando nos decías estos días, estábamos inspirando a esta mujer tan buena, ¿no? Yo feliz, yo feliz. Feliz por ella. Qué loco todo lo que vivió, ¿no? Terrible. ¿Qué le parece? Terrible, pero bueno, ya está. Ya está, ya está. Es un triste recuerdo, Nina. Y hay que superarlo. Y tenés todo esto alrededor como para poder superarlo. Sí, 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 sí. Seguramente te van a ayudar todos ellos. Por supuesto, sí, sí, sí. ¿La llevan a tomar algo? ¿Qué más? ¿Qué van a hacer? No sé, me parece que lo que quiero ahora es ir a la casa. ¿Vamos a la casa? ¿Acompañemos? Por lo menos hasta la puerta. Bueno, acompañémosla, Javier. Y después de la pausa volvemos con la señora que llegó ahí a su barrio con sus vecinos después de haber estado, ¿cuánto? Catorce días, ¿no? Doce días. Con la nieta y Pablo. La nieta, su nuera. Ahí está la chiquita también. La nieta, su nuera. Y toda la familia. En Pablo, pues está el hijo, el responsable y la señora liberada. Ya venimos después de la pausa. Está declarando el asesino, el hijo de este matrimonio que vivía en Vicente López. En minutos, Javier Díaz nos va a dar detalles de lo que decía el otro hermano a propósito de esta situación, la distancia entre los hijos y por qué también el otro hijo desconfiaba de esta señora que hoy está libre. Estamos hablando de la señora Nina. ¿Dónde está Javier Mosso? Porque hoy recuperó la libertad y está allá, la recuperó, pero está con su familia. En Pablo Podestá estamos. ¿Sí, Javi? Sí, acá estamos, Pablo. Perdón, perdón la desproligidad. Nina, te voy a molestar un segundo porque te quieren saludar en el piso, te quieren decir que están muy contentos de que vos estés en tu casa, pero para eso voy a necesitar que te pongas esto, para que vos puedas escuchar. Mirá, acá te van a acompañar para que vos puedas escuchar. Ponete bien, eso. Mirá, el perrito no para de ladrar. El Ruperto no para de ladrar. Nina, ahí, ¿estás feliz? Muy feliz, muy contenta estoy, muy contenta. Nosotros nos ponen muy contentos que vos estés muy contenta. Te están escuchando en el piso, Pablo Vilota y los demás compañeros que seguramente te van a querer hablar. ¿Cómo le va, señora? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Uno de los días más contentos de su vida, ¿no? Bien. Sí, 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 sí. A los 64 años esta alegría me dieron mi vecino, mi hijo y todo, mis hijos, mi nuera, mis nietos. En algún lugar... Todo bien. En algún lugar, Nina, ¿entiende que la justicia tuvo que observarla y tal vez detenerla de un modo que no era el mejor? ¿En algún momento pensó que le podía caer el peso cuando usted vio lo que vio en ese garage? De ninguna manera. Yo soy inocente, no tenía por qué. No, soy inocente. Sí, sí, sí. Sí. Acá mi cielo, mi tierra, mi mar va a hablar. ¿Cómo dijo? Fíjate cómo se llama, de hacerle la pregunta un poco más simple porque es media compleja para aplicar. Ah, bueno, bueno, sí, 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 porque nos habían dicho que también habla mucho más guaraní que español. ¿Cómo eran sus jefes? Si los queremos llamar así, ¿cómo era el matrimonio? Patrones. Los patrones. ¿Cómo eran ellos, pobres? Bien, bien, más que bien conmigo, no tengo quejas. Era re buena. ¿Cuánto tiempo? Buena la señora. ¿Cuánto tiempo? Al señor poco conocía. ¿Al señor poco lo conocía? Sí, sí, sí. Ajá. Pero eran gente agradable. ¿Y cómo se llevaban ellos con sus hijos, señora Nina? No, ni idea, ni idea, porque ellos vivían arriba y yo abajo. Yo en la cocina en mi lugar. Ah, usted estaba abajo y ellos cuando venían arriba. Claro, sí, sí, sí. Yo sé que usted no quiere hablar mucho de los hijos, pero le hago una pregunta porque usted... Perdón, no quiere y no puede tampoco. Ah, no puede. Y lo que me imagino, pero lo que creo que jamás se imaginó que esto, el día que se encontró lo que se encontró en ese garage podía ser obra de uno de los hijos, ¿no? Te dije que no quiere ni puede hablar de eso. No puedo hablar de eso. No, no, está bien, está bien. Está bien, está bien. ¿El señor, qué, familiar? ¿Quién la acompaña ahí? ¿Quién es? El hijo. ¿El hijo? Soy vecino de ella. Ah, vecino. Un vecino, un vecino de la señora, pero no lo conocía. Quería saber quién era. Nina, Mariano, soy. Ahora usted se queda sin trabajo. ¿Cómo imagina su futuro? ¿Qué va a ser ahora? Y bueno, disfrutaré de mis nietos, mi nuera, mis hijos, toda la familia acá. A Juan Cruz, a los vecinos. A RETA, a los vecinos. Y Nina, ¿cómo fueron estos días? ¿Cómo fueron estos días? Tenía entendido que alguien le pudo llevar ropa, por lo menos, pero ¿cómo la pasó ahí? ¿Qué necesitaba? Imagínate, estar en prisión no es bueno. No voy a decir que sí, que de mil maravillas. No, lógico. No, 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 no. Y sí, mi familia nunca me abandonaron. Así que... ¿En algún momento Nina le dio miedo que no se descubra la verdad y que alguien piense que era usted? No, porque siempre tuve fe que iba a salir bien, si yo soy inocente. Claro. No tengo nada, no sé por qué quedarme presa. Nina, ¿y por qué cree que sospecharon de usted, Nina, si digamos es inocente? ¿Por qué? No sé, eso hay que preguntar a la persona que me acusó. ¿Pero qué le decían a usted? Porque ustedes le deben haber dicho algo, creemos que fue usted, creemos que algo le deben haber dicho. No, 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 no. A mí nadie me dijo nada. Ajá. O sea que estuvo presa, pero nadie le dijo cuál era el motivo por el cual usted estaba presa, detenida. ¿Y no? No, no, no. Nadie me dijo nada. Así que no sé lo que... el por qué, no sé. Bueno, ¿cómo va a dormir esta noche, no? Así que es lo que le puedo decir. Nina, ¿cómo va a dormir esta noche, no? Sí, con Ruperto. ¿Eh? Con Ruperto. Y ahí con toda la gente, con toda la gente que la... ¿Durme en la cama con vos? Sí, toda la vida. Obvio, el perro. Obvio, Javi. Duerme en la cama, duerme en la cama con el perro. Mirá que bien. Sí, obvio, es de la familia. Los perros son familia. Los perros son familia. Por eso, mirá cómo ladra. Lo nombran. ¿Cómo está formada la familia? ¿Vas a volver a dormir en tu cama? Sí, en algún momento voy a dormir en mi cama. Claro, hoy. Así que bueno, muchas gracias, es todo lo que le puedo decir. Bueno, Nina, cuídese. Muchas gracias. La familia está conformada con mi hija, de 34 años, los varones de 32, mis nuegras, mis nietos, tres nietos, y acá aparecen. Que son mis amores, la luz de mis ojos. Bueno, disfrútenlos, Nina. Y gracias, y gracias ahí al señor también, al vecino. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Cuídese, señora. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias, hasta prontito. Gracias.